Por si le quiero trabajar, ¿eh? Le envié a un reportero... Le envié a un reportero a que va a... O sea, no trabajó, no trabajó ella. Porque, sí, hay un desafío para vos, Yolanda Pair. Pues estamos todos... ¿Qué es lo que me desafía a mí que venga acá y me diga a la cara? Lo que pasa es que una compañera del canal hace una acrobacia a esto de... ¿Qué es psicológicamente? Algo loco ella hace. Esto no hay que hacer. No, pues ya está loco loca, sí. ¿Qué hace? Paul Dance. Ajá. ¿Pero quién lo que es la compañera? ¿Y a quién lo desafía? Vamos a ver, sí. Vamos a ver. A ver. ¡Qué linda sorpresa! ¿Cómo están? La mañana de cada día. Vienen a sorprendernos en una clase de Paul previa a una competencia. Qué lindo que vienen. Así pueden conocer un poquito acerca de lo que para nosotros es un deporte. Estamos luchando mucho para que dentro de poco pueda ser una modalidad olímpica. Y bueno, que la gente en casa también pueda ver cómo es este entrenamiento. Y espero que les guste. Le vamos a mostrar un poquitito de lo que podemos hacer, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Muy bien Qué grande Ah no, Paloma Paloma, tú fueras así o estás haciendo De San Juan Dios mío Guau Muy bien Bien, Paloma Gracias Paloma, Ani Ustedes, profes, gracias por la presencia Ani no te la hay que enseñar De verdad no te la hay que enseñar Ella sobre todo Ella no tiene excusas Es cierto, no hay tiempo nomás Yo sé hacer todo, bandera Arrugo, arruguito Es momento de Mientras nosotros seguimos saliendo Yo voy a seguir practicando Presentar a Marile Unger que también tiene que unirse